Bien, ya tenemos nuestra primera pieza, consta de 30 centímetros de material en perfil PTR de 4 x 4 pulgadas calibre 14, son 18 perforaciones de 5 x 16, marcamos primero una sección del mismo grosor del material que serían 10 centímetros por 10 centímetros, después lo aislamos 1 centímetro por perímetro y en el centro colocamos perforaciones, esto es para que cuando reciba todo lo que es la ceniza se corra y aquí en la parte de abajo se va a ser una pieza. Vamos a hacer una pequeña jaladera que será un compartimiento el cual va a recibir la ceniza, nosotros hicimos este modelo porque así puedes optimizar un metro de material para una estufa rocket, entonces vamos con las siguientes dos piezas para comenzar a hacer los cortes y los rezaques, una vez que estén todas listas vamos a unirlas, soldarlas, pulirlas y al final vamos a darle los acabados, también es importante colocar unas pequeñas patas para que estas dos sirvan y estén calzadas del piso, es decir que esta parte no quede directo porque en algunas ocasiones van a usar la parrilla en el campo, en otras ocasiones van a utilizarla en un lugar doméstico donde puede haber vitro piso y esto puede generar que el calor reviente los mosaicos. Así es que bueno, vamos a darle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Bueno pues en esa sección hicimos un resaque, esto ya lo saben es para que quede un poco más hermético y al momento de que la soldadura penetre las capas de los exteriores, es decir las caras nos queden completamente aisladas mediante soldadura y un espacio que dejamos de material. Ya tenemos este es el resto del sobrante, 40 centímetros tenemos por este lado, 30 centímetros se supone que es un metro pero a veces el corte te hace que pierdas otro centímetro, no pasa nada utilízalo y el corte feo que viene de fábrica es aquella punta la pusimos en nuestro lapicero que también es fabricado con material reciclado y bueno ahora se hace un corte a 45 grados después ensamblas todas las piezas las punteas y vamos a pasar al proceso de soldadura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!